Por siempre exaltados de un hombre alabaré Dios sin igual para siempre reinará Su creación se alegra en adorarlo Se ha exaltado el Señor con mi vida también Amén 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 Buenos días queridos hermanos cuantos estamos felices por estar en la casa de Dios estamos alegres verdad porque es el día santo del Señor un día tan precioso hermanos donde deberíamos disfrutarlo deleitarnos y gozarnos porque en nuestro medio está nuestro Creador a través de su Espíritu Santo de esta manera hermanos les extiendo una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que Dios los bendiga y que Dios los proteja y que reciban y que vengamos dispuestos esta mañana a recibir todas las bendiciones que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros es privilegio hermanos estar en la presencia del Señor que Dios los bendiga nuestros queridos amigos también que nos visitan que Dios los bendiga y que mejor lugar han buscado el día de hoy por las redes sociales los hermanos y amigos que también nos escuchan que el Señor los bendiga grandemente tengan todos un feliz santo sábado en presencia del Señor Feliz sábado hermanos y Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús para mí me han dado el privilegio de para sus piernos y ofrendas por favor si pueden abrir sus Biblias en 2 Corintios 9.7 2 Corintios 9.7 dice la palabra de Dios cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al Salvador alegre la palabra de Dios porque ya cuando pueden pasar con los dios no se la contenga no con tristeza no con tristeza si no con tristeza no con tristeza